Hola a todos amigos de JG, ya de vuelta del Jaén Open, que la verdad que se nos ha dado muy bien, estamos muy contentos porque, bueno, las chicas es el segundo campeonato que consiguen, empezamos con ellas porque, bueno, segunda victoria de la temporada, estamos como pareja número 2 del mundo y de esta manera recortamos un poquito, pues esa distancia con la pareja número 1, nos enfrentamos en la final a las Martas, la actual es número 1 del mundo y, bueno, pues Ale y Ari habían perdido dos veces ya consecutivas contra ellas, así que el ganarlas en este torneo, pues es algo súper importante, estamos muy contentos y, bueno, pues intentaremos poder repetirlo en el futuro, pero bueno, de momento disfrutando de esa victoria y que nos acerca un poquito más en distancia de puntos a la hora de competir con el número 1 del mundo. En el caso masculino, pues en las previas tuvimos la mala suerte de que Dani, Dani de Castro y David Fernández hacían pareja en este torneo, jugaban juntos y se enfrentaron en primera ronda contra Kale Nutson y, bueno, pues ganaron David y Dani, lamentablemente Kale quedó fuera de la competición, pero bueno, en la siguiente ronda David y Dani perdieron contra los número 1 de las rondas previas, no fue su mejor partido, pero bueno, aún así compitieron y le hicieron lo mejor que pudieron, así que, bueno, en resumen, el Jaén Open ha sido un buen torneo, estamos muy contentos y la siguiente cita es Valladolid dentro de tres semanas, que esperemos que se dé, bueno, como mínimo igual de bien, así que, nada, en tres semanitas nos tendréis de nuevo las pistas y tendréis un nuevo resumen. Muchas gracias.